Los delincuentes aprovecharon que están realizando unas actividades lúdicas en el corregimiento y lanzan un artefacto explosivo. Al parecer y de acuerdo a que tenemos las primeras actividades investigativas, se trata de una granada que impacta muy cerca donde se encuentran nuestros sentinelas y causan heridas con esquilas a los mismos. Uno está afectado en la parte del toras, el otro afectado en un brazo, y han sido trasladados a la ciudad de Cúcuta para la atención médica. Allí delinque el Frente 33 de la FARC y no desconocemos que todo lo que se trata de cultivos ilícitos, laboratorios, zonas donde están estos sembrados, es donde ellos están delinquiendo con el ELN para beneficiarse y seguimos con la investigación. No se logra precisamente la captura del delincuente que hace esta actividad, que cumple esta actividad delincuencial, porque se protege inmediatamente con las comunidades que eran ahora aún temprano y la reacción no puede ser igual de violenta a la de ellos porque podemos causar víctimas a nuestros ciudadanos en La Gavarra.